Existe este campo de golf que se le había dado en concesión a Ricardo Salinas Pliego. Se vence el contrato porque lo que pagaba, de acuerdo a lo que me informaron, de contraprestación por tener la concesión, porque el campo de golf, eso se tiene que aclarar, es de la nación, son terrenos de la nación, no es propiedad privada, no es que era el campo de Ricardo, no, campo de golf, era una concesión, se vence la concesión. Entonces, nosotros planteamos, igual que aquí, vamos a vender el campo de golf, porque no se beneficia en nada la hacienda pública, resulta que había que pagarles el agua, el mantenimiento, y salía más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, nosotros tenemos que cuidar lo público. Y lo que hicieron fue que recurrieron a un mecanismo legal. Sacaron por ahí un documento en donde, supuestamente, ya en el gobierno nuestro, un funcionario que lo tenemos denunciado, les firmó una ampliación del contrato. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Hacia dónde nos llevaron? Pues, ¿a qué se decretó? Que el campo de golf iba a ser una área natural protegida, porque tiene playa y, además, porque une dos áreas naturales protegidas. Entonces, unimos todo y dejamos la playa para que lo disfrute la gente. Además, ahí en Huatulco estamos regularizando la tenencia de la tierra de como tres mil familias que vivían en terrenos no regularizados, también de Fonatur, y ya les estamos entregando sus lotes y sus escrituras. Y queremos poner orden en todo esto. Entonces, a pesar de que se emitió el decreto, convirtiendo en área natural protegida este terreno, se llevó a unas personas ayer violando el decreto. Se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público, que siempre fue, pero que se está recuperando. Entonces, se hizo todo un escándalo de que se está actuando de manera arbitraria. No, nosotros no queremos la confrontación. Lo único que queremos es que se terminen en México los privilegios, porque México es de todos los mexicanos.